¡Gracias por ver el video! Ven y llévame ¡Gracias por ver el video! Palabra y Vida Un programa de evangelización, formación de familia y defensa de la vida Una producción de la Fundación Palabra y Vida Con ustedes, sus anfitriones Buenas noches a nuestros hermanos que nos acompañan en esta nueva emisión de su programa Palabra y Vida Un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida Como cada semana es un enorme placer acompañarles a ustedes desde nuestra estación matriz Vida 105.3 FM en la República Dominicana Hoy tenemos un programa sumamente especial y nos acompaña en cabina nuestra hermana Leslie Torres Encantadísima de estar rodeada de tan gentiles caballeros como estoy, me siento privilegiada Así es, nuestro hermano René González Siempre es un honor y una alegría, pero hoy es doble el honor y doble la alegría de nuestra compañía de esta noche Así es, y de manera presencial, nuestro querido pastor Monseñor Víctor Masalles Muy buenas noches, contento de estar finalmente en viva Porque estaba siempre desde Banin y ahora estoy desde aquí con mucha alegría Siempre es muy bienvenido Sí, y con mucha alegría yo quiero presentar también a dos invitados especiales que quisiera hablar de ellos un poco Son Nicolás Márquez y Agustín Laje, son argentinos, son especialistas, son escritores, son analistas De lo que hemos tratado otras veces, la ideología de género Y son personas que vienen de un país donde ya ha caminado mucho, allá en Argentina Toda esta plataforma ideológica Y desde aquí nos pueden ilustrar mucho de lo que puede llegar a pasar Si nosotros no vigilamos y dejamos adelante que esta agenda siga adelante, ¿qué puede pasar? Así que les doy la bienvenida, Nicolás, gracias ¿Qué tal? Muchas gracias, es un gusto estar aquí Y también nos acompaña nuestro hermano René González Sí, ya lo dijeron, buenas noches A mí me llama mucho la atención de Agustín y Nicolás, los jóvenes que son Son apenas los 40 y los 30 49 y 29 Yo todavía 30 no, estoy ahí el límite Mi último año de los 20 y pico Ah, bueno, entonces Yo soy cada vez menos joven, ya los 42 estoy al límite Los 40 son los 30 nuevos Sí, sí Pero son gente que estuve mirando lo que han escrito Y no deja de llamarme muchísimo la atención Y admirar que ustedes asumen una defensa en una sociedad y en unos medios que es muy difícil O sea, asumir la defensa de la vida en una sociedad como la nuestra, en nuestro país Le gana a uno muchos enemigos gratuitos inicialmente Y amenazas de muerte Inclusive amenazas de muerte ¿Cuántas son las que llevan? Y en promedio, más o menos una por día Porque hay semanas donde según alguna nota o algo que hayamos sacado se disparan En una sola semana, por ejemplo, yo llegué a tener 68 amenazas de muerte Entonces, más o menos, yo diría un promedio de una por día Se colecciona Sí, entonces eso es algo que tiene muchísimo valor Primero queríamos iniciar, que nos hagan como un resumen de su concepto de la ideología de género Que piensan que, como lo ven Yo, me gusta arrancar con qué es la ideología de género Porque muchas veces se habla sobre la ideología de género Pero en verdad se tiene apenas ciertas nociones Cuando hablamos de ideología de género tenemos la noción que tiene que ver, por ejemplo, con algo del feminismo La noción de que tiene que ver con el aborto La noción de que tiene que ver con el lobby LGTB Tenemos imágenes cuando hablamos de ideología de género Pero es bueno tratar de conceptualizarla para justamente estar atento a todas las manifestaciones de esa ideología La ideología de género, yo diría, es una concepción anticientífica sobre la sexualidad humana Que con propósitos políticos la desarraiga de su naturaleza Y la explica sencillamente por la cultura ¿Qué significa esto? Es una forma de ver la sexualidad bajo la cual se nos dice que sexualmente somos algo arbitrario Algo que se nos ha impuesto Si yo soy hombre y hoy estoy vestido con un saco, una corbata, un pantalón, etc Y la señorita tiene el pelo más largo y habla con otro tono de voz Eso es porque hay una sociedad machista, heteropatriarcal, etc Que nos impuso esa forma de ser Incluso si la señorita puede tener hijos en su vientre y yo no Eso es parte de la misma conspiración bajo la cual estamos sometidos Eso es la ideología de género Digo, es anticientífico porque obviamente esto va a contrapelo De las ciencias más rigurosas sobre el cuerpo humano Que tiene mucho para enseñarlo sobre la sexualidad En tanto que anatomía, fisiología, neurología Porque mucho de nuestra sexualidad está obviamente en el cerebro Los cerebros de un hombre y de una mujer no son lo mismo No significa que el del hombre sea mejor que el de la mujer O el de la mujer sea mejor que el hombre Significa sencillamente que no somos iguales Y el antídoto que te dan los ideólogos del género Frente a este diagnóstico de un supuesto problema que existiría Que es la imposición de nuestra sexualidad Es decirte, vos te podés autopercibir como vos quieras ser Entonces si vos en verdad sos un hombre Pero querés ser una mujer Basta con que te sientas una mujer Y pasas a ser una mujer no solamente para vos mismo Sino para el grueso de la sociedad Porque va a estar el Estado respaldando y subsidiando tu autopercepción Entonces eso es un poco, digamos, muy resumidamente la ideología del género Es muy autoritario, tiene propósitos políticos Y se manifiesta de distintas maneras en cada país Pero existe en todos los países de la región Acá vemos que existe sobre todo con el tema aborto Que el tema aborto es el tema del momento aquí Pero en otros países otros son los temas vinculados Perdón Perdón, que me llama la atención que muchas veces la ideología del género Viene impulsada precisamente por los grupos feministas Como una defensa a la mujer Pero cuando uno se da cuenta que es verdaderamente la ideología del género Le hace un daño terrible a la mujer Desfigura también el rol de la mujer Y desfigura y va quitando la femineidad Lo que Juan Pablo II llamaba el genio femenino de la sociedad Pretende abolirlo Entonces al final hace más daño que el supuesto bien que busca hacer a la mujer Bueno, lo que pasa es que hay una frase que habitualmente acuñamos en nuestras charlas Y que es real No hay nada menos femenino que una feminista Es correcto Estoy completamente de acuerdo No hay nada menos femenino que una feminista Y nosotros sostenemos con una convicción enseguecida, firme De que todas las mujeres son lindas por definición y por naturaleza Así fueron creadas Y la que no es linda porque tiene manos lindas Es linda porque tiene un lindo cabello Y la que no porque tiene lindos ojos Y la que no porque tiene linda figura Y la que no porque seduce con su voz Y así sucesivamente O con su elegancia, con su inteligencia Todas las mujeres tienen algo que las hace particularmente bellas Y en todo caso está en cada mujer Tener la habilidad de saber Que es aquello que la destaca para seducir o para agradar Salvo en las marchas feministas Donde son feas a propósito Y no lo digo que sean feas a propósito Desde una perspectiva biologicista No, no, porque son mujeres como cualquier otra Sino que se producen Se visten Se disfrazan Con el deliberado propósito de desagradar Ahí, si hay algo que no se ve en la marcha feminista Es una reivindicación de la mujer Si no lo contrario Yo sumo algo Que es que en el feminismo actual Digamos, el feminismo radical Que es el quimper hoy en día Se ve muchas veces La pretensión paradójica De querer asemejarse a los hombres Es decir, el hombre es un objeto de odio Para ese feminismo Pero inconscientemente parece que Lo que buscan es la imitación del hombre Y también en el hombre El hombre que tiene un aire femenino Exactamente Que ahora también pretende gustar Es curioso Hay una curiosidad Porque como esto es una ideología Muy pobre En verdad Más allá de que esté pensada Por ideólogos sofisticados En lo esencial Es muy pobre Muy pobre Porque va contra la naturaleza Las feministas van a decir Que no se visten de manera agradable Porque no quieren estar colonizadas Por los cánones estéticos Que le impone el patriarcado El heteropatriarcado preso Claro Ahora, resulta que Dentro de todas estas corrientes Que marchan al unísono En estas peregrinaciones Que hacen Lo más femenino que hay Son los travestis Increíble Bueno Lo que pasa es que El mundo necesita feminidad Si se la quitamos O sea Los travestis marchan Al compás de las feministas Que están masculinizadas Y los travestis Y los travestis son versiones Exacerbadas Incluso en las operaciones Estéticas que se hacen De los rasgos femeninos No pueden explicarnos Estas contradicciones Porque es una ideología Anticientífica Muy pobre Lo curioso Y lo penoso Y eso lo vemos Con Agustín En todos los países Que estamos visitando Este Que no es necesariamente El caso del país Que nos toca visitar Esta semana Afortunadamente No está tan afianzada La ideología de género Por suerte Todavía En República Dominicana Es que Esta concepción Filosóficamente Tan pobre Es la que prevalece En las aulas En los medios de comunicación En la dirigencia política En el periodismo Del establishment Es decir Lamentablemente Esta concepción Anticientífica Contraria Al orden natural Es la que Tiene mayor propaganda Y prácticamente Los detractores Como podemos ser nosotros Somos como marginales Que estamos tratando De desafiar Al sistema O a la opinión dominante Que hay en el sistema ¿No? Si Es una exaltación De lo bizarro A propósito De lo que dicen Que ustedes Que ya están En otra etapa De la que no Afortunadamente No hemos llegado Aquí en la República Dominicana ¿Cuáles riesgos Que ustedes Preven para nuestra sociedad El fortalecimiento De esos criterios De esa ideología Del feminismo radical Y todo lo demás? Nosotros creemos Que esos peligros Ustedes mismos Los pueden ver Haciendo un análisis Muy sencillo Que es Investigar A las demás sociedades Que han aplicado Estas políticas Y estas políticas O esta ideología De género En verdad Tiene origen No en el tercer mundo Sino en el primer mundo Tiene origen En los Estados Unidos En Francia En Alemania En Suecia En Inglaterra Etcétera Etcétera Es decir En los países Que se llaman De la OCDE Sobre todo Y uno puede ver Qué está pasando Allí ahora Pueden verlo También en Argentina Pueden verlo También en Argentina Donde estamos Colonizados Desde hace rato Por la ideología De género Pero Algún Recuento De ejemplos De lo que está pasando En el mundo Para que la audiencia Pueda tomar Conciencia De a dónde Se está yendo Todo esto Mira Vamos a suponer Que estamos en Canadá Y vamos a Suponer ¿Cuál es su nombre Señor? René René Vamos a suponer Que René Ahora nos dice A todos nosotros Que él en verdad Se auto percibe Como Claudia Y que él es una mujer ¿No? Y estamos en Canadá Y yo En vez de tratarlo A René Como ella Lo trato como él Bueno Él en Canadá A revés Ella ¿No? No, no, no Vamos Usted ¿Vos sos Claudia? No Ah, ok René se auto percibe Como Claudia Ok Pero yo Lo trato como él En vez de como ella Correcto Muy bien En Canadá René ya me puede Judicializar a mí Y yo terminar Seis meses preso Porque el radio Escucha por ahí Del otro lado O sea Agustín va a tratar A René Como lo que es Y no como lo que René fantasea ser O sea Su fantasía Es un problema de él Exactamente Y a mí el Estado Me pena Por ajustarme A la realidad objetiva En mi forma de hablar Y beneficia a René Imponiéndole al resto De la sociedad A través de la fuerza Y de la cárcel Su auto percepción Eso ya pasa Por ejemplo Hoy en Canadá Vamos a otro ejemplo Bizarro Como dijo el monseñor En Suecia En Suecia El partido de izquierda Está pidiendo una ley Para obligar a los hombres A orinar de sentados O sea ¿Desde cuándo Es facultad del Estado Decidir cómo orina la gente? Fíjense El nivel de totalitarismo ¿Por qué? Bueno Porque hay que lograr La igualdad de género En todos los ámbitos Incluso en el retrete Entonces Entonces Fíjense ¿Hasta dónde va esto? En Francia La palabra mademoiselle Es decir Señorista Está Está prohibida En Algunos pueblos de Francia Es decir Franceses no pueden decir Señorita Porque no existe señorito Entonces Hay iniquidad de género Escucho hablar Y mencionabas La izquierda La parte ideológica Y es inevitable Que tratemos El tema que genera Más controversia Cuando se dicen Los nombres de ustedes Ustedes son los autores De un libro Se llama El libro negro De la nueva izquierda Exacto De hecho Vienen a presentarlo Van a estar el próximo lunes En la feria del libro El libro católico Exacto En la feria del libro católico Con nosotros Es gratuito Ya hablaremos de eso De todo el programa Que ustedes tienen Pero ¿Qué es lo que ustedes Han descubierto En todo esto? ¿Cómo se ha logrado Imponer Políticamente Toda esta ideología En los países? ¿Y cuál es el riesgo real Que entonces Nosotros estamos enfrentando? Nosotros Lo que Tomamos como punto De inflexión Es un año Que es 1992 Porque en 1992 La Unión Soviética Deja de existir como tal Por otra parte Ya para entonces Las guerrillas Que agredieron A América Latina En clave guevarista En clave del castrismo En toda la región Fundamentalmente Quisieron hacer Por medio de la violencia política La guerrilla y el terrorismo Revoluciones violentas Tomar el poder Por la fuerza Fracasaron militarmente Fracasaron ideológicamente Y empíricamente No tenían mucho para ofrecer Porque la Unión Soviética Se había caído sola El muro de Berlín Se había caído solo ¿Qué hacemos ahora? Los obreros No nos llevan el apunte Quieren cambiar el automóvil No quieren cambiar el mundo No tenemos más discurso Acabamos de tener Un fracaso Evidente Y sonoro Y global Global ¿Qué vamos a hacer? Vendiendo la olla El martillo Hablando de materialismo Dialéctico A lucha de clases Vamos a apropiar Los latifundios Tenemos que reinventarnos Y la izquierda Vive del conflicto Tenemos que destruir El orden occidental Pero de otra manera No lo pudimos hacer Con la guerrilla Y no lo pudimos hacer Ofreciéndole a la gente Un modo de vida Superador ¿Qué hacemos ahora? Entonces aparecen expresiones En toda la región Que antes no existían Como tales Aparece el indigenismo Aparece el ecologismo El multiculturalismo Que es esta suerte De fronteras abiertas Y aparece El derecho humanismo Monopolizado por la izquierda Con la curiosa particularidad De que durante el siglo XX Los grandes genocidios Y violaciones a los derechos humanos Fueron a mano de Stalin De Mao Zedong De todos los que Digamos Por supuesto que del nacionalsocialismo Pero la verdad Que Stalin Mao Zedong Y otros Personajes De este memoria Mataron mucha mayor cantidad De gente ¿Qué hacemos? Y dentro de todos Estos nuevos ofrecimientos Con carteles Engañosos Que la izquierda Ofrece Reinventándose Mostrándose de otra manera Ante la opinión pública Con otro discurso Con otra simbología Está la ideología de género Con Agustín Nosotros pretendíamos Hacer un libro Que abarque Todas y cada una De estas expresiones Y era algo interminable Solamente la ideología de género Nos llevó 300 páginas Y bueno Y es el libro Entonces Para nosotros La ideología de género Es Una de las nuevas formas Que tiene la izquierda De reinventarse Y de agredir A la civilización occidental No a través de bombas Sino a través De ideas corrosivas Que erosionan Los cimientos De esa civilización Lo curioso de esto Nicolás Es que Vemos como A pesar de que son Discursos verdaderamente Agresivos En muchos de los casos En otros Se introducen Con términos Muy Muy suaves Muy agradables Políticamente correctos Vemos Inclusión Vemos Igualdad Diversidad Tolerancia Tolerancia Y cuando uno Escucha eso Pues te resuena bonito Tú dices Oye Claro Si Todos somos iguales Iguales en dignidad Pero no iguales Como personas No vamos a entrar Ahí en ese tema Pero Cuando utilizan Este tipo de términos Entonces entran Con mucha facilidad A través De los distintos Programas Y las agendas Políticas De los estados Entonces eso Es justamente Curioso Que ha sido Una estrategia Muy inteligente No ha sido Una guerra Abierta Contra los Valores tradicionales Morales De occidente Sino que han venido Como poco a poco Socavando las bases Y lo importante Es darnos cuenta Que nosotros Mientras tanto Estamos dormidos O sea La sociedad Ha dormido Y no se da cuenta Mientras esto pasa Mira Había un filósofo Lingüístico Digamos Un lingüista Llamado John Austin Que Tenía un libro Que se llamaba Cómo hacer cosas Con las palabras Cómo hacer cosas Con las palabras Decía básicamente Que las palabras No solamente Enuncian Sino que Generan cosas Y efectivamente La ideología De género Tiene palabras Que generan Adhesión Generan adhesión Porque uno Se le ha vendido Por ejemplo De que hay ideas Que son partes De este siglo Entonces si uno Quiere vivir En el siglo XXI Tiene que adherir A esas ideas Porque si no es uno Alguien que se ha quedado En el tiempo Como si las ideas Verdaderas Buenas Falsas O malas Estuviesen en dependencia Del criterio cronológico Sabemos muy bien Que la verdad No tiene tiempo Sabemos bien Que las cosas buenas Y malas Tampoco tienen tiempo Se nos ha dicho Que esto Es un programa De inclusión Pero donde se ha aplicado Se ha excluido Las grandes mayorías Por ejemplo Para incluir A los lobbies LGTB Hoy en día En Suecia Y en Canadá Hay leyes Que penan Hasta seis meses De cárcel Aquellos que digan Que la homosexualidad Es un pecado ¿Dónde está? Esa es una inclusión Excluyente Para grandes mayorías Exacto Y independientemente De si uno cree O no cree Que la homosexualidad Es un pecado ¿Qué significa penar A una persona Que piensa y dice eso? Significa no progresar Significa retroceder Cuántos siglos atrás El occidente hace Cuántos siglos Ha conquistado La libertad de culto Y de conciencia Y de expresión Tenemos la palabra De la tolerancia Hay que ser tolerantes Muy bien Hay que ser tolerantes Pero después surge Una voz como la nuestra Y resulta Que se nos denuncia Se nos amenaza Se nos ataca Estamos bajo ataque Permanente Entonces Todo lo que ellos Te dicen Que son Y que uno tiene que ser Hay que desconfiar Siempre Porque atrás Hay otra intención Yo siempre digo Que esto es un poco Como un bombón Que uno lo ve Y que el envoltorio Es hermoso Y uno dice Me quiero comer ese bombón Pero cuando lo abre Tiene estiércol adentro Eso es un poco La ideología de género En cuanto a las palabras Y mucha gente Lo compra eso Sí, se da el caso Que por ejemplo Uno está en una reunión Y uno puede tener La tentación Hasta de quedarse callado Porque uno piensa Bueno, pero que aquel Piensa diferente Y cuando viene a ver Entonces van a decir ¿Cómo tú piensas Con esos criterios Que son Que son Digamos Uno Tú eres Del siglo pasado Tus ideas Tú eres un retrógada Un atrasado Mira Vos sabés que hay dos cosas Una es un concepto Que acá Monseñor me lo dicta Que es la espiral del silencio Que es un concepto De la ciencia política Donde hay espiral del silencio Cuando una mayoría Tiene conciencia De ser minoría Entonces sí Estamos en una reunión Con compañeros de trabajo Por ejemplo Y sale un tema Que tenga que ver Con estos asuntos Por ejemplo Y nosotros preferimos Quedernos callados Para no desentonar Con lo que pensamos Que los demás piensan Y nos han hecho creer Además que nosotros Pensamos mal Y que pensamos En clave De siglos pasados Somos prehistóricos Entonces mejor Lo que hago callado Pero quizás todos En esa mesa Pensaban como nosotros Y todos pensaron igual Y se quedaron callados Entonces Somos mayorías Con conciencias minoritarias Pero hay otro tema Que es que En el mundo Está empezando A surgir Una reacción A esto Porque el progresismo Y la izquierda Paradójicamente Se constituyeron En el establishment Antes Las izquierdas Por ejemplo Atacaban Hollywood Atacaban Disney Había un libro En los 70 Que se llamaba Cómo leer al pato Donald Donde los izquierdistas Te mostraban Cómo el pato Donald Te adoctrinaba Etcétera Etcétera Hoy nosotros Antiprogresistas Podríamos escribir Muy bien Cómo leer a la bella Y la bestia La cual ahora Tiene una escena Homosexual O podríamos poner Cómo leer a Bob Esponja O cómo leer Las películas de Hollywood En general Que ganan los Oscars Donde siempre se vende La ideología de género Entonces Aquello que Atraía a las juventudes Hacia las izquierdas Que era la rebeldía Es un móvil Que se está empezando A perder de ese lado Entonces sale Por ejemplo Un punk Un cantante de punk Como Johnny Rotten De los X-Pistols Y dice El nuevo punk Es ser conservador Entonces hay una reacción De jóvenes En el caso de Nicolás Él tiene 14 libros escritos Yo tengo 5 libros escritos Es decir Estamos hace rato Con estas cuestiones Y la gran diferencia Fue que en todos Nuestros otros libros El público era muy grande Era un promedio De edad de 60 años Y con este libro El 70% De nuestro público Tiene menos de 30 años Cuando sacamos este libro Cuando sacamos este libro Todavía se conservaba Parte de ese público Muy avanzado En edad Y con Agustín Un poco en serio Un poco en broma Decíamos Nos quedan 10 años De carrera Se van a morir La cara original De la cara original Del Che Guevara Es decir Todo ese móvil Rebeldón Digamos De las izquierdas Ya no está Si todo es de izquierda Hoy en día Entonces Yo quería decirle ¿Ustedes entonces Ven el futuro Con optimismo De la juventud Latinoamericana Enfrentando Digamos Estos temas ¿Cómo lo ven? Yo lo veo Con muchísimo optimismo Veo un recambio Generacional Fantástico Veo que Antes Hace pocos Muy pocos años Como hay un establecimiento Comunicacional Progresista Tenía de rehén A todos A todos Los lectores A todos Los radioescuchas A todos Los televidentes Uno era un sujeto Pasivo Frente a la pantalla Entonces Un personaje En un noticiero De televisión Te decía Determinado concepto Uno no tenía Cómo rebatirlo Era un sujeto pasivo Que consumía eso Era un sujeto pasivo Que leía un diario de papel Y consumía La crónica Del periodista de turno Que En donde el progresismo Iba hegemonizando Todo eso Hoy Las redes sociales Hacen que uno No solamente No sea un sujeto pasivo Sino que tenga que interactuar Y que además No se sienta solo Porque advierte Que ante una tontería Que escribe El periodista Progresista de turno Debajo Hay un montón De notas De que le dejan Los 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 Seguidores Los lectores Los televidentes Hoy ya serían televidentes El otro día decía Un director de diario De Argentina Infobae Daniel Haddad Que ya no hay más lectores Ahora son televidentes Porque uno con el diario Tiene de todo un poco Desde videos Interactúa Y esa interacción Y esa interacción Va generando Una suerte De desafío Al establecimiento Comunicacional Que se va dando Incluso cuando alguien Pone una tontería O se contradice Enseguida No falta quien Le pone la contradicción De lo que ese mismo periodista Dijo un año atrás Y lo va ridiculizando Y hay un desafío Los memes Hay un desafío Permanente De la opinión De la opinión Pública Ante la opinión Publicada Y eso es lo que fue Generando este despertar De esta reacción Sobre todo juvenil Que son los que mejor Manejan las nuevas tecnologías Así que yo estoy Muy entusiasmado Sobre todo cuando uno ve Que sacamos un librito Hace dos años Y que de repente Esto que es una bola de nieve Y uno se pone contento Ve los frutos De este despertar Que a mi juicio Es la tendencia Que se viene Pues todos los que estamos Aquí en cabina Y los que nos escuchan Somos invitados A ser parte De este desafío A ser rebeldes De la fe Rebeldes de la luz Rebeldes de la defensa De la vida y la familia Y rebeldes de la defensa Al final de todo De la verdad Así que si tú quieres Seguir aprendiendo Quédate con nosotros Después de esta pausa musical Aquí en Palabra y Vida Radio No te vayas Ya volvemos Con Palabra y Vida Quizá no sea fácil seguir Cuando debido a una decisión Sientes el mundo encima Sientes el mundo encima Creeces que no dejarle vivir Sería una pronta solución Sería la salida Quizá no será fácil huir Pues llegará el momento En que te preguntes Cómo se vería Al fin Al fin Ya forma parte De ti Y puede ser que se parezcan tanto Que tenga tu sonrisa Sendarte una oportunidad Igual que tú Para poder nacer Para desear crecer Y anhelar un nuevo amanecer Sendarte una oportunidad Igual que tú Para intentar correr Para reír también Y disfrutar de mí Y atardecer Si tú vives Es gracias al Creador Somos fruto de su amor Tu defensa Un error Es un milagro Un milagro De Dios Al fin Que forma parte De ti Y puede ser que se parezcan tanto Que tenga tu sonrisa Que tenga tu sonrisa Que se merece una oportunidad Igual que tú Igual que tú Para poder nacer Para poder nacer Para desear crecer Y anhelar un nuevo amanecer Se merece una oportunidad Se merece una oportunidad Igual que tú Para intentar correr Para reír también Y disfrutar de mí Y disfrutar de mí Y atardecer Si tú vives Oh Es gracias al Creador Somos fruto de su amor Y tu bebé No es un error Es un milagro Un milagro De Dios Estamos de vuelta Con Palabra y Vida Continuamos con tu programa Palabra y Vida Un programa de evangelización Formación de familias Y defensa de la vida Si recién nos sintonizas Estamos trabajando El tema sobre La ideología de género Contamos hoy Con la presencia De dos invitados especiales Nicolás Márquez Y Agustín Laje Laje Además de nuestro pastor Monseñor Víctor Masalles Recordamos Antes de seguir Nuestras redes sociales Arroba Palabra y Vida RD Tanto en Facebook En Twitter En YouTube Como en Instagram Y estamos Si te tienes que separar De la radio Puedes seguirnos A través de Facebook Live O volver más tarde Y ver el video Para que puedas aprovechar Todo el contenido Que presentamos para ti Bien El programa va rápido Y el programa además Tiene mucha carga Por eso he estado En silencio Dejando que nuestros invitados Participen Necesitamos Que nuestros jóvenes Estén al tanto De todo esto Necesitamos Que cuando vean Un anuncio Cuando vean Una publicidad Cuando vean algo Expresiones específicas Que sean capaces De ser críticos Nosotros tenemos Que aprender a ser críticos Y no dejar No beber todo Lo que nos ofrecen Comernos todo Dejar que entre En nuestro cerebro Cualquier cosa Por eso Este es un programa Que ayuda A tener una herramienta Crítica Para lo que a veces Vemos alrededor Y que muchas veces No lo percibimos Así que por esto Es una bendición Y seguimos escuchando Y seguimos en el programa Con el tema Tan importante De lo que Vienen a traernos Nicolás y Agustín Así es Monseñor Y nuestro programa Que se llama Palabra y Vida No solamente Es evangelización Sino es Defensa de la familia Y defensa de la vida Por eso que la visita De Agustín Y de Nicolás Junto con Monseñor Es un gran regalo Para el programa Para nuestros Queridos oyentes Y para todos nosotros aquí Y quería preguntarles ¿Cómo ven la situación De las leyes del aborto? ¿Cuál es su visión Sobre ese punto? ¿De las que se están discutiendo acá? De las repúblicas americanas Bueno Por empezar Celebramos Que el aborto Hasta ahora Este prohibido En cualquiera De sus manifestaciones Nosotros partimos De un concepto Netamente Biológico Es decir No tenemos ninguna Digamos No estamos en contra Del aborto Porque así lo diga Una bula papal Porque así lo diga Una encíclica O porque así lo diga Un pasaje bíblico Lo dice la ciencia La vida humana Comienza desde la concepción Y esto lo dice La ciencia médica La biología La genética La embriología Etcétera Si la vida humana Comienza desde la concepción Cualquier artificio Para tratar De que De terminar Con ese proceso vital Que nace con la concepción Misma Es un homicidio Particularmente Un filicidio Que es el homicidio De niños O sea que nosotros Esta es nuestra regla general Ahora A partir de esta regla general Aparecen Supuestas excepciones Que habría que contemplar Hasta donde yo sé El proyecto Que se pretende imponer Tiene tres causales Aquí En República Dominicana Uno Que me parece Un anacronismo Ya que hoy hablábamos De la modernidad Que es este tema De que si La persona por nacer Se puede apreciar Que tiene algún defecto Alguna discapacidad Entonces Habría que convalidar El aborto Esto me hace acordar Al nacionalsocialismo La pureza racial O sea Esparta Cuando nacía un niño Con alguna discapacidad Lo tiraban Lo mataban Lo tiraban Por la montaña O sea Esto nos tenemos Que retrotraer En nombre del progreso A una suerte De ingeniería social De connotación eugenésica A mí realmente Me da escozor ¿No es cierto? Al contrario Si un niño Independientemente De que haya nacido O no Si le advierte Una discapacidad Hay que tratarlo Con más afecto Y ayudarlo Más que al niño Que afortunadamente Nació sano Porque tiene Una disfunción No Liquidarlo Matarlo En nombre del progresismo La diversidad La tolerancia Y la inclusión O sea Que eso Yo creo Que es lo Que me resulta Más Incomprensible De este tipo De De leyes De pretensiones Ideológicas Luego está El asunto Relacionado Con la violación De la mujer Ahí Son más hábiles Para argumentar Porque hay una situación Aberrante De base Que es una mujer Que ha sido violada Y que encima Quedó embarazada De un depravado Por la fuerza Sin embargo Si la biología La ciencia La medicina Nos dice Que la persona Humana La vida Comienza Desde la concepción Esa vida Humana Que ya existe Tiene la misma Dignidad Independientemente De la entidad Moral Del padre Si el padre Es un hombre Honesto O es un Degenerado Bueno El niño No tiene la culpa Lamentablemente La persona Que padeció El horrible Benjamin Tiene que transitar Con el embarazo Porque la pena De muerte No hay que aplicársela Al niño En todo caso Discutamos Si hay que aplicarla Una pena de muerte Al violador Exacto No al niño Y además Acá hay un artilugio Político Y jurídico Que es el siguiente Porque esto también Se aplica en la Argentina Y en otras En otras actitudes Primer punto El niño No tiene por qué Pagar Este La consecuencia De que el origen De su vida Haya sido fundada En un acto violento O no deseado O sea que El niño merece Que sea respetado En su dignidad Y en su derecho A vivir Ahora En realidad Como la violación Es un delito Es un delito Contra el pudor Contra el honor En derecho penal Se reconoce Como un delito De instancia privada Esto es Que la persona Afectada Tiene la libertad De instar o no El proceso Porque Se afectó Su moral Su intimidad Y puede o no Seguir con el proceso Penal Y puede o no Hacer la denuncia Detallando Quién fue el degenerado Quién fue el abusador Etcétera Entonces solamente Va a estar el testimonio De la persona Que dice haber sido abusada Para que ese testimonio Tenga algún sesgo De credibilidad Y la autoridad judicial Le habilite el aborto Independientemente De que para mí Ya el aborto De por sí Está mal Porque el niño No tiene ninguna culpa Esto Lo que se genera Es la elasticidad De que un montón De mujeres Sin denunciar Quién la violó Ninguna situación Sin brindar mayores detalles Alegue en tal circunstancia Para obtener el aborto Es permanente Como una Y que la impune El violador En muchos casos Voy a otro asunto Voy a otro asunto Dicen haber sido violadas Porque es el mecanismo Burocrático El trámite Del formulario Que tienen que llenar Para que el aborto Les sea habilitado Porque en realidad La situación De una violación De la cual surge Un embarazo Es excepcionalísima Lo dicen las estadísticas Por un montón de razones Por el estrés Que sufre la mujer Etcétera Y además Por una circunstancia Escatológica De las cuales me enteré Estudiando estos temas Y es que en muchas circunstancias Mayormente el hombre Violador El leprado No eyacula Bueno No vamos a entrar en detalles Las posibilidades De que una mujer violada Quede embarazada Son realmente Muy muy bajas En general se dan En los casos De padrastros Porque son violaciones Reiteradas en el tiempo Etcétera Nicolás Déjame hacerte un inciso ahí Porque es importante Que quede claro A los oyentes Déjame Te termino solamente con esto La situación es horrible Traumática Etcétera ¿Qué tiene que hacer el Estado? Castigar al violador Atender a la víctima Psicológicamente Afectivamente Y económicamente Preservar la vida Del niño por nacer Y luego La víctima Que es la madre Podrá elegir Si querrá cuidar Y criar al nene O no O darle una adopción Eso es lo que hay que hacer Esa tiene que ser La política pública Para nosotros Correcto Que eso precisamente Quería que quedara claro Que no estabas haciendo Una No estabas diciendo Con esto Que la mujer Se lo inventa Que no es Estamos diciendo Que cuando hay Cuando se crea Ese trámite burocrático Cuando se crea Esa salida legal Se presta Para que cualquiera Pueda decirlo No estamos aquí Negando la realidad Social Del mal gravísimo Que es la violación Que es el abuso No Sino que Ponerlo simplemente En un formulario Como algo Que alguien puede marcar Y decir Esta es la razón Se presta Hasta que Los médicos Lo digan Fue una violación Y con eso Se pueda facilitar El aborto Es que el médico No lo puede decir Lo dice la víctima Y con el solo testimonio De la víctima Real o presunta Basta para habilitar El aborto Entonces En Argentina Se producen Un sinfín de abortos Con solo Dar este testimonio Bueno Entonces Esto es introducir Y además Hay un tema Esta es una agenda Progresiva Si autorizamos Estas excepciones Te faltó una El próximo paso Es que el aborto Sea libre Y sea la regla general En este momento Se está discutiendo Esto en Argentina Y estas excepciones Existen Claro O sea Es una agenda Progresiva Los abortos Todos los países Donde el aborto Es completamente libre Pasaron una serie De etapas Si Total O sea Simplemente hay que estudiar Ese proceso Para darse cuenta Que aquí Lo que se discute Es iniciar ese proceso No es Digamos Una instancia Última No, no, no Es el inicio No es el fin Es el inicio Y por eso Es que digamos Hay que aunar esfuerzos Para que ese proceso No comience Un ejemplo análogo Hace Diez años Más o menos La comunidad LGBT Pidió la unión civil Ese fue la antesala Para después pedir el matrimonio Antesala Para que hoy Los homosexuales Puedan adoptar Teniendo el derecho Y de adopción Cuando se está subvirtiendo Al orden natural De lo que es La institución De la adopción Que es un derecho Del niño No del adoptante O en todo caso Es un derecho Del adoptante En segundo grado Primero es el derecho Del niño A que le sea devuelto Aquello que ha perdido Que el padre Y la madre Respecto a la tercera causal Que me preguntaba Porque no quería No quería rehuir a eso Es Una falsa antinomia Que es Que la vida de la mujer Está en riesgo Por continuar Con el embarazo En la medicina moderna No existe ninguna posibilidad De que una mujer embarazada Pueda morir Por seguir con el embarazo El médico Tiene dos pacientes Hoy la tecnología La medicina Perfectamente puede cuidar Las dos vidas Sin que haya ningún tipo De contradicción O interposición Por eso Por eso El lobby Ya está cambiando El léxico Habla de que La salud de la mujer Puede haberse afectada Ya no habla más De riesgo de muerte ¿Y qué significa Haberse afectada? Ahí bueno Se deprimió Tiene una depresión Una angustia Entonces esto le afecta En su estado anímico Bueno Habilitemos entonces La situación del aborto Perdóname Cierro Bueno Este tipo de Supuestas excepciones Lo que hacen es Permitir entrar por la ventana Abortos en masa Hoy estábamos teniendo Una nota Con otra periodista Y nos comentaba Bueno Es cierto que La Organización Mundial De la Salud Dice que Ya no existe El riesgo Real Digamos De una mujer Embarazada De morir A causa de eso Con el nivel Tecnológico Médico Que existe hoy Y ella dice Bueno Pero ese nivel Tecnológico No existe en este país Bueno Entonces El problema No es el aborto El problema Es la salud pública Totalmente Entonces Vos estás queriendo Solucionar algo Con la muerte De un ser humano Donde en verdad Lo que tendrías Que estar pidiendo Es la tecnología médica Que ya existe En el mundo Que ya existe Para salvar las dos vidas Que ese es el verdadero Derecho de la madre Exacto Tener una salud adecuada Exactamente Agustín Me gustaría que Que comente Lo que comentaste hoy No sé en cuál De las notas Respecto Porque es muy Muy aleccionador De el otro día Cuando fue El día del niño Down Ah bueno Eso es interesante Si fue en una conferencia Que tuvimos hoy Por la mañana Hace más o menos Un mes Fue el Día Internacional Del Síndrome de Down Y fue Tendencia En las redes sociales En todo el mundo Estuvo en Twitter Durante todo el día En el primer lugar Porque toda la gente Celebraba la diversidad 26 de marzo Exactamente 26 de marzo Celebraban Con el hashtag Día Internacional Síndrome de Down Y es curioso Porque en Argentina Se discute Exactamente Lo que se discuta Aquí ahora Pero ya no con causales Sino con aborto abierto A todo propósito Y la gente Que Uno sabe Que está a favor Del aborto Y vive tuiteando Con hashtag A favor del aborto Tuiteaba en este caso Celebrando la diversidad De Bueno Que en este mundo Existen también Gente con síndrome de Down Cuando sabemos muy bien Que allí donde se legaliza El aborto Se inicia una práctica eugenésica Para exterminar A las personas Down Por ejemplo En Noruega Hoy en día El 100% De los niños Por nacer Que se les detecta Síndrome de Down Se abortan En España Ese guarismo Supere el 80% En Gran Bretaña Lo mismo En Estados Unidos Más del 70% Es decir Hay un control O hay una ingeniería genética Muy parecida A lo que Nicolás dijo Anteriormente Al nacionalsocialismo Bajo la cual Se elimina Aquello que se celebra Desde nuestros países Como diversidad Entonces Vivimos en una esquizofrenia social ¿No? Este Digamos Donde nos parece Super cool Apoyar estos hashtags Del síndrome de Down Pero al mismo tiempo Apoyar El hashtag Del aborto Que habilita El exterminio De la gente Que va a nacer Con síndrome de Down En nuestro país Hay un caso curioso Y es que se celebra Un evento Dos veces al año Que se llama Quiereme como soy De una fundación Justamente que trabaja Con niños Con síndrome de Down Y en esos eventos Se convocan Celebridades Personalidades Figuras públicas Que van y comparten Con los niños Y participan Y se hacen eco De la causa Y muchas de esas figuras Son precisamente Las que ahogan Porque se aprueben Esas tres causales Que por demás Son contradictorias Claro Se habla de que De que la criatura En el vientre No es una persona No es una persona Hasta que nace Sin embargo La tercera a causar Es el peligro de muerte De la madre Entonces se les reconoce Como madre Pero como puede ser madre Si lo que tiene dentro No es un hijo Y si se les reconoce Como enfermo Es porque es un ser humano Exactamente Entonces hay Es una contradicción En el mismo discurso Que realmente es ridículo Porque son unos hipócritas Fíjate que todas las pretensiones Pero que es cierto Es cierto Todas las pretensiones abortivas No se presentan Queremos reventar A todos los niños Que no nos interesa Que estén en este mundo No Dicen Nosotros somos Militantes O voceros O cultores De la salud reproductiva Curiosamente Acá no es un problema De salud Porque el embarazo No es una enfermedad Y no es política De salud pública Aquella política Dentro de la cual Dos personas Entran a un hospital Y sale una viva Y la otra sale En una bolsa de basura Como residuo patológico Y además Le llaman salud reproductiva Cuando lo que quieren hacer Es eliminar la reproducción Porque si hay algo Que quita el aborto Es la reproducción No es ni salud Ni reproductivo Lo que ellos Enarbolan O sea Todo esto está Discursivamente Muy bien pensado Pero es un fraude Es una estafa Conceptual Yo quisiera Que rescatáramos Nuevamente Como nosotros Cerrábamos El primer segmento Ese llamado A que nosotros Los cristianos Los hombres De buena voluntad La gente que creemos En la vida Y la familia Pues dejemos De dejarnos Llevar por ese Espiral del silencio Que dejemos De estar callados Que dejemos De estar Pasivos Nosotros Los argumentos Que han sido expuestos Aquí Pues son argumentos Totalmente Sensatos Que dejemos Llevarnos De las modas Como concretamente Cada uno de nosotros Puede despertar O sea Cuál es el llamado Que nosotros Como cristianos Lo que estamos Aquí en este programa Nos sentimos A despertar A decir Ya basta Las mujeres A decir Esa caricatura De feminismo De feminismo No me representa Los hombres A decir Que también Tienen El derecho De alzar La voz Porque ahora Quieren silenciar También a los hombres Porque no pueden Opinar de embarazo Porque no salen Embarazados ¿Cómo nosotros Tenemos que Según su experiencia Formar parte activa Y ya dejar la comodidad Dejar la tibieza Y empezar a hacer Lo que Dios nos pide Bueno Yo creo que la primera Chispa que a uno Le surge Digamos Para iniciar Un proceso De rebeldía Para seguir Con ese concepto Que me gusta Somos los rebeldes Acá me parece Es darse cuenta Que hay algo Que se ha decidido A espaldas de uno Y algo que a uno Se le está tratando De inyectar De manera unilateral Nosotros En nuestra gira Prevista para estos Seis días Por ejemplo Teníamos el interés De hacer un Debate con expertos En género De las universidades De este país Y hasta donde Tengo entendido No se van a hacer Los debates Porque Era con Unido Y con Intec Y ambos declinaron Ambos declinaron Debate Y entrar en el tema Entonces Si yo fuese Alumno de esas universidades Donde tienen Sus departamentos De género Y me bajan Ideología de género Todo el día Y digo ¿Y cómo? Entonces Ahora No quieren Debatir Contra dos personas Que están En contra De este enfoque Y estamos En algo Que se llama Universidad Y la universidad Por definición Es un espacio En el cual Se tendría Que debatir La universalidad De ideas Entonces Ahí se despierta La chispa De la curiosidad Y para poder Reaccionar a esto Que ese es el primer Paso Digamos Que uno hace Cuando se da cuenta Que está bajo Un engaño sistemático Y organizado Es Son Tres Grandes consejos Que nosotros damos Para sintetizarlo Uno Es la información Es decir Uno tiene que Cuando se da cuenta De este engaño Tiene que informarse Informarse No significa Solamente informarse De lo que pasa En este país Sino informarse De lo que pasa En el mundo En general Porque lo que está Pasando en el mundo Va a llegar acá En cualquier O sea Si no se hace algo Va a llegar acá En segundo punto Es formarse Porque esa información Tiene que ser procesada Si no tenemos La formación Es decir Si no podemos Comprender De dónde viene esto Y hacia dónde va Cuáles son sus fundamentos Entonces la información Se convierte En anécdota Es algo que nos pasa Casi como un chimento Y en tercer lugar Cuando uno tiene Información Y tiene información Para poder entender Esa información Es la acción Una acción Que yo diría Es de tipo político ¿Qué significa De tipo político? ¿Armar un partido político De los que estamos Contra la ideología De género? No, no, no Política se puede hacer De muchas formas No necesariamente Partidocráticamente hablando Política se puede hacer Por ejemplo Mandándole una carta A mi representante A mi diputado Yo no lo voté Para esto Política se puede hacer Juntando firmas Política se puede hacer Mandando una carta Al director de un diario Política se puede hacer A través de las redes sociales Haciendo memes Escribiendo en los muros Armando grupos Etcétera, etcétera Y política se puede hacer En las calles Que en los lugares De América Latina Donde la ideología De género Se ha frenado Se ha frenado En las calles En Perú Relativamente En Costa Rica En varios países De la región Donde han salido A marchar Cientos de miles De personas Y donde los políticos Tienen que tomar nota De esto Porque ahí está La gente Que después Los tiene que votar Entonces esa También es una forma Digamos de acción Política Que nosotros Siempre la sugerimos Sugerimos que Hay que aunar esfuerzos Entre todos los sectores Que han despertado Y hay que hacer Oír la voz De la mayoría Que ha sido silenciada Hasta ahora Y nuestro país Tiene el privilegio De contar con estos Dos grandes hombres Comprometidos con esta defensa Van a estar con nosotros Hasta el próximo martes Y si tú quieres saber Cómo puedes Sacarle provecho Aprovechar todo esto Formarte Para entonces Tomar acción Quédate con nosotros Que después de la pausa Vamos a compartir Toda la agenda De esta semana De Nicolás Y Agustín No te vayas No te vayas Ya volvemos Con Palabra y Vida Esta mañana Enderezo Mi espalda Abro mi rostro Respiro Escojo la aurora Escojo la vida Esta mañana Acoco mis golpes Acallo mis límites Disuelvo mis miedos Escojo la vida Escojo la vida Esta mañana Mi barso Abrazo una espalda Doy mi palabra Escojo la vida Escojo la vida Escojo la vida Esta mañana Esta mañana Te busco en la muerte Escojo la vida Escojo la vida Alimento el futuro Alimento el futuro Comparto alegrías Escojo la vida Escojo la vida Escojo la vida Esta mañana Esta mañana Miro a los ojos Abrazo una espalda Abrazo una espalda Silencio Silencio Te dejo llenarme Te dejo llenarme Te sigo de cerca Escojo la vida Escojo la vida Estamos de vuelta con Palabra y Vida Continuamos con tu programa Palabra y Vida Un programa de evangelización Formación de familias y defensa de la vida Silencio Sintonistas Estamos trabajando El tema sobre la Ideología de género Hoy contamos Con la presencia De dos invitados especiales Nicolás Márquez Y Agustín Laje Además de la presencia De nuestro pastor Monseñor Víctor Masalles En el segmento anterior Recibíamos un llamado Y unas orientaciones Concretas De cómo despertar De cómo ser parte De esa generación Rebelde Rebeldes de la luz Para defender la vida Y la familia Y nos decían Que debemos informarnos Formarnos Y actuar Monseñor Cuéntenos Qué es todo Lo que tenemos Esta semana Para formarnos Para esto Bien Nicolás Y Agustín Van a estar En algunos encuentros Van a estar En medios Pero va a haber Encuentros también Públicos Por eso se va a ir Anunciando Para que quien le interese Van a estar El viernes 13 Van a estar En el pabellón De la fama Del deporte dominicano Las 7 y media Eso es en el centro olímpico Pabellón de la fama Del deporte Allí Las iglesias evangélicas Han pedido Y ellos van a estar Organizando el encuentro El tema va a ser Desenmascarando la ideología De género Es este tema Después del sábado Van a ir a un encuentro Más cerrado Con médicos Con abogados Más cerrado En Santiago Y tienen ya Ocupo limitado Pero para que sepan Que también están Dando vueltas Por el Sibao Y entonces Después del domingo Van a estar En Casa María de Altagracia Eso es La casa del camino Neocato Juvenal Que está En la marginal Camino al aeropuerto La autopista Las Américas En la marginal Allí Va a ser el domingo 15 A las 3 de la tarde Con los jóvenes Aunque los menos jóvenes También están invitados Podemos ir Los menos jóvenes Hay espacio para todo Domingo 15 Va a ser el tema Familia y Vida Y después El lunes 15 En el marco De la feria Del libro católico La feria Del libro católico En el auditorio De la Casa San Pablo Lunes 16 A las 7 y media El tema es Aborto Que hay detrás De todo Este va a ser Un tema Donde va a estar Va a haber un lleno Así que hay que venir Con tiempo A las 7 y media 8 y media Así que Les invitamos A que se informen Para formarse también Y de ahí Tengamos herramientas Para actuar Puedes buscar también El itinerario En la página de Facebook De nuestra fundación Facebook.com Diagonal palabra y vida RD También en Instagram En Twitter Y en YouTube Pues estará también Colgado este programa Y todo el itinerario Y toda la cobertura De esta visita Está en las redes Sociales Del movimiento Déjalo Nacer Puedes buscarlo En arroba Déjalo Nacer RD Ahí vamos viendo Donde están Ahí vamos viendo Con quien se están Entrevistando Nos van contando todo O sea que si quieres ser parte No solamente De que el lunes Puedes entrar ahí Cuéntenos Donde podemos encontrar Los libros El lunes habrá Puesta en circulación Del libro O estarán disponibles Para que la gente Lo quiera comprar Para Si lo que pasa Es que trajeron Libros limitados Que se han estado usando Pero Sabiendo esto Ya hemos En una editora Local Ya hemos producido Libros Y ya vamos a Recibirlos mañana Al mediodía De modo que ya Para el encuentro Del viernes Del sábado Del domingo Habrá libros Para si Si lo quieren Impreso Van a estar Yo supongo En todas las actividades Que vamos a hacer Y si alguien No puede ir Por la cuestión Que fuera Las actividades Y de todas formas Quieren el libro Lo pueden conseguir Por Amazon Aunque ahora También se produce Aquí o en Amazon Exactamente Tiene varias opciones Eventualmente aquí Estará disponible También Al libro de lugar O sea que no hay excusa No hay excusa Yo estuve ojeando Ahí en internet El libro El libro negro De la nueva izquierda Y me resultó Muy apasionante No me puede dejar De leerlo Porque se mete En muchas profundidades Así que yo Desde que tenga La oportunidad Voy a devorarlo Muchas gracias Y sabremos Que René En los próximos programas Vendrá y dará citas Literales Del libro Porque es increíble Su capacidad De aprender Monseñor Iba a decir algo No pues eso La nueva izquierda Significa esto Es que La izquierda No es la izquierda Política Estamos hablando No son No son No son la guerrilla Sino Como ya se dijo Sino que es Una izquierda Cultural Donde se mete Y convoca Se ha metido De una manera sutil Con lenguaje Políticamente correcto Las causales Son lenguaje Políticamente correcto La inclusión Y todo esto Es una especie Como de Abrirse paso Pero ese abrirse paso Es como una especie De trampa En donde cuando se agarró No te puede salir Es decir Le pasa como al mono A los monos que atrapan En la India Lo que hacen es Que ponen maní En un frasco Y el frasco Está amarrado Y cuando pone la mano Y después De que ha saboreado Que ha visto Que hay maní por ahí Mete la mano Agarra el maní Y cuando quiere sacarlo No puede salir Y no hay manera Que suelte el maní Cuando comienzan A agarrar El frasco Ahí va el pobre Mono Porque no sabe Soltar el maní Y a nosotros Esa ideología de género Nos va a enseñar A agarrar el maní Para después No querer soltarlo Aunque nos haga daño O sea que ahí está Lo pernicioso De la ideología de género Que es como Una especie de compulsión Que ideológica Que uno desarrolla Con el cual Entonces de ahí No se sale O no se desea salir Entonces Nicolás Agustín Una Una exhortación final Brevísima Para nuestros oyentes Para el pueblo de Dios Que peregrine En la República Dominicana Para que despierte Y luego Con la oración De nuestro pastor Pues nos quedamos Meditando en todo esto Respecto de esta Hoy se habló mucho De la rebeldía O sea la rebeldía No es ni buena Ni mala Es buena o mala Según contra que nos revelemos Y en este caso Es una buena rebeldía Porque nos estamos Revelando contra aquello Que hace peligrar la vida Contra aquello Que hace peligrar la vida Así que yo celebro El programa Y agradezco la invitación Gracias Bueno yo sumaría Que con Nicolás Hemos estado Prácticamente en todo El continente americano En los últimos dos años Donde casi que no hemos estado En nuestras casas O sea que conocemos La realidad de América En general Bastante bien Y este es el país Por ahora Más desintoxicado De ideología de género Que hemos pisado No pierdan eso No dejen que inicie El proceso Que como el mono No va después Poder soltar el maní Me encantó Me encantó la metáfora Porque No dejen que inicie Ese proceso Porque después Lo que viene Basta con que vean Mi país Para darse cuenta Cuáles son los peligros Así es Bueno pues hermanos Hemos llegado al fin De nuestro programa Y terminamos No sin antes Presentar pues Las intenciones De las personas Que nos han llamado Los que nos han escrito Las de cada uno De nosotros Que están en nuestros hogares En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Te damos gracias En esta noche Así como la luna Ilumina el cielo Tú iluminas El corazón De cada dominicano Y cada familia A través de esta radio Visita cada hogar Trae paz Alegría Y unidad A cada familia Para que podamos Siempre descubrir Lo valioso Que es Sepamos dar Gracias por ella Y protegerla Bendice a cada Hermano y hermana Que estás escuchando Y ayúdenos a todos A ser rebeldes Ante esta ola De desobediencia Que se nos quiere imponer Para eso Para que olvidemos La fuerza Que viene de ti Señor Bendícenos y ayúdenos A nunca Separarnos de ti Porque quien permanece En ti Da fruto Gracias Señor De antemano Y que la bendición De Dios Todo poderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre todos Ustedes Y permanezca Para siempre Amén Buenas noches Celebrando la vida Celebrando la vida Celebrando la vida Celebrando la vida Alegría y gozo Hay en esta vida Hoy Ritmo que contagia Todo mi sentir Oye los retiros De mi corazón Saltan de alegría Porque celebrando estoy La vida nueva Que